Parece que sale humo blanco ya de las instalaciones de los tiburones rojos del Veracruz. El día de hoy, que por cierto ahí te encargo, a ver si te puedes dar una vuelta por el estadio Luis Pirata de la Fuente. Ahí estaremos, sí. Bueno, pues el día de hoy se presenta el Ojitos Mesa como el nuevo técnico de los tiburones rojos del Veracruz. El día de hoy la directiva ha convocado a conferencia de prensa para dar a conocer los detalles. Que seguramente ahí el Ojitos Mesa dará a conocer a algunos hombres o nombres que no le interesan y los que sí se quiere quedar. Y por supuesto lo que se tiene pactado para realizar con el equipo Escualo. Finalmente después de tantas especulaciones y de tantos rumores que se dieron a lo largo de... Desde que terminó el torneo hasta este día, pues finalmente el Ojitos Mesa llegará a la dirección técnica del conjunto de los tiburones rojos del Veracruz. El día de hoy se hará oficial en una...